Vamos a ver, ¿qué es lo que quieres conmigo? Ya, para unirnos con la duda. Si era aquí, ¿verdad? La próxima es una vez muy probada. ¿O qué están sin nada? No, bien. Ajá. Voy. La chona suena a las pirámides. Experiencia mística. No es nada. Es una puerta de...